y su cuerpo no está acostumbrado. Si se encuentra mal, pónganse en contacto conmigo o bajen con el próximo teleférico y espérenos abajo. Y tiempo en las 5. A las 5 exacto salimos de Engelberg Ice Flyer. Este Ice Flyer tiene una vista preciosa sobre el glaciar y hace muy falta de hacerlo. Y atrás del Ice Flyer es Cliff Roll, el puente colgante a mayor altitud de Europa. No vayan si tienen miedo a las alturas. Está abierto si el clima lo permite. Pero me ha llamado y está abierto. Entrada es gratuita. Pero todo lo suyo 20 metros bajo la superficie del glaciar. Este entrante también está incluido en tu ticket. Este es muy bueno para entrar en el glaciar. Y en el maestro. Gracias. Gracias. Cuando espera con él, voy a pegar los tickets y vuelve. Ok? Ok. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.